Arriba el ponte estaría peor la gato, yo tengo lanzadera No sé si lo cura a la izquierda 150, 150 151 ¿Los pueden curar? 180, 180 Tiene M24 ¿Los pueden curar? Me estoy curando, me estoy curando Está avanzando por la izquierda, a nivel Hay que jugar acá a hangar, boludo Tiene AW1 Me pego en AW1 Que lo cura Vamos a jugar a nivel derecho Había gente también por ahí, pero... ¿Qué? ¿Por qué no volamos arriba del puente? Porque si, ¿no? ¿Pero lo tengo? ¿Pero lo tengo? Vamos, 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 vamos ¿Para tiene parán bien a uno? Puedes decir, no Es Nico que puede recondar el M Tengo más pared, boludo Ahí tiene Creo que está bien Sí, está bien Hay gente ahí mismo Adentro de Cos De acá De acá 160 160 160 Buena Cuidado lo de Bima, Gil Están todos disparándole eso Quieren los drones Acuérdense lo de Bima, Gato Yo miro Bima igual Están muy feos acá Están pasando izquierda 181 Baje, baje, baje Remata, remata, remata Hay uno Hay unas vallitas Hay unas vallitas Hay unas vallitas Hay una vallitas Hay una valleta Hay una valleta Bueno, toda la zona Se salió todos los hangar 30 vivos, Gil bajando a vima, bajando a vima bajando a vima, bajando a vima 70-42-1 se quedó todo en el árbol uno atrás, uno atrás uno se quedó ahí uno solo, uno solo creo que ahí está, ahí está, pasó mataron a uno le están quedando a todo 70-40, 70-40 uno de la derecha, tome, guarda si, si, con A o el M, no, me pegó cabeza si, tiene A o el M creo si, tiene A o el M al derecho nos mataron al de el de derecho, no claro, avanzó la antena, avanzó la antena el de derecho ya está yendo full derecho, gato 150, 150, un tiro ah, ahí pegan de izquierda, en la antena no boludo, está por pegar en AL, en AL 180 en AL, allá arriba todavía hay que ganar el de derecho hay que ganar hay que ganar el de nuevo tenemos la WM, Neko poca, tengo boludo me pegan 5-5 igual, está bajando allá, Nicola me pegan atrás, me pegan atrás, kill acá uuh, tomé 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 allá atrás me maté, me maté boludo me pegan de todos lados Ay, que asco, gil Nooo Pueden curar, pueden curar ¿Todo ahí Lucie? Tiré Dimitri Acá está donde está Tommy No tengo más armas Si, es que te digo, le peguen la antena, 150 y mucho pecho Va a cruzar ahora Ahí está cruzado, está cruzado Están los armas, no veo, no veo Mira, hay hangar En la tienda, en la tienda de hangar Está pasando a derecho acá, gil 150, meto, vay Queda el otro, queda el otro Tiene aire, tiene aire Cerca de la tienda de hangar están disparando Murió eliminado, murió eliminado a la izquierda No, no, debe ser el de acá, de fuera de zona Hay un hilo acá Tenemos una zona acá, tranqui 20 vio, lo de Me pegan de arriba ¿Dónde está? No lo veo, bro y árboles Yo tampoco Está cayendo uno ahí, en el... Baje, baje, baje Baje, baje, baje Baje, 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 baje Baje, 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 baje Me pego 150, me pego 150 Se va a mostrar encima ¿Querés que me abra un poco más izquierda acá con el hilo? Esperá, yo vamos a abrirse Ah, me robaron... Viste el señor TIG No tengo muchas balas, me queda poca bala de todo ¿Cuántas tiene? 6 de AWM y... 80 de SMG ¿Ninguno tiene SMG? Tengo un par Me pegan de izquierda Gaya de la cerca, 150 Lo querés limpear, vamos limpearlo ¿Estás seguro que uno solo? Si, 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 que uno solo Ah, igual está del otro lado, no compensa, no compensa Cuidado Me bajé ya, ¿no? Quedate ahí, pero si morís, ya sabés Están de izquierda ahí Podemos bajar, podemos bajar ahora Healy Ganar a Kato ¿Derecha? Si, si, derecha Tengo acá con Lucy Están de izquierda mía A mí no hay abajo todavía Si, sigue ahí, sigue ¿Querés que me suba a la verde? ¿Querés que me suba a la verde? ¿Querés que me suba a la verde? Juguemos 2-2 No, 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 me jugamos Lo veis, lo veis Izquierda, izquierda avanzando garage también Izquierda El de fuera de zona, boludo No hay pena Maté, maté, maté Me pegan acá de la L Me curo, me curo, no tengo vía Izquierda Luz y mira Bajo uno, bajo uno, bajo uno en la L Tengo tu B Me la robó No tengo vía Luz y me curo Ahí tenes la R Izquierda avanzando Izquierda avanzando Si, están avanzando izquierda Está ahí en el garage Uno avanzando medio TP de pecho Un tiro, un tiro al de izquierda Un tiro al de izquierda Un tiro al de izquierda, literal Lo matas creo, Iz No te le pegas Me pego, me pego en cabeza, cuidado Tengo botiquín, no tengo botiquín, Iz Hay una verde en el techo, boludo Si, hay una derecha, son dos derecha No me va a bajar Gato, el de izquierda, 4v4 y el de izquierda Gato Está con M24 y AW, boludo No tengo más botiquín No tengo más botiquín, perro Pasaron por la izquierda, pasaron por la izquierda Pasaron por la media Están jugando ahí Que locura Le van a rechazar ese creo 150 a la izquierda Lo mataron, lo mataron 4v4 Está en la verde, en el techo está el otro Hay uno garaje Listo Voy a avanzar por la izquierda Avanzar a izquierda Avanzar a izquierda Ah, voy pegando atrás 150, 150, 150 Baje, baje, baje Baje, baje, baje Listo, jueguen derecho ustedes Conmigo Un tiro, un tiro Buena Queda 50 Toma otro, otro Cura, cura, cura Voy a jugar Entro, entro, otro, Iz Entro El Dimitri Queda este, queda este nomás Neco Voy este nomás Lo toqueo, lo toqueo Lo toqueo, lo toqueo, no, no, no Es el heal Voy el nomás Está luteando Las pepitas, las pepitas gato No, tiene, no tiene Ah Confío, heal en una banda Somos voy el No salió todavía Echaste un bote, heal Echaste un bote Tiene nivy, tiene nivy Encerrarlo en hielo si no Buena Neco, una banda, heal Una banda, Nick Una banda, gato Una banda No dices nada, perro Una banda, una banda, bacho 4, 8, 11 Nada AMG que va a fallar en cualquier momento Contra la escuadra del Conjunto del Puyo Se viene un 4 vs 4, interesante Ya lo terminaban llevando al último integrante del I No, sigue con vida ahí Lucifer que está tratando de castigar a AMG Que intenta arrullar Que va sumando muchísimas kills Va a ser el topfrager de esta primer partida Domi que va buscando un par de víctimas No quiere ir de frente Lo va castigando Chulito que termina en el pitch Igual que el Tigre El Puyo que viene totalmente enfurecido Llegan por los ares, sigan por todos lados Solamente queda Neck Se lo terminan dando vueltas sobre el final Vamos Neck No tenía apoyo, no puede ser Y Neck que tiene el Franco 132 que termina castigando Saca la mini Uzi Saca la mini Uzi Saca la mini Uzi Quedan dos jugadores que en este momento enfrentamiento de PvP Tengo la zona activa Señoras y señores Se vienen uno contra uno de frente a otorgar el bullage Le hiciste el parecer no tiene pepe de Trogones Y si la tiene Le va a costar un poco saliendo el miedo Busca el disparo para castigar Y ahora jugadores Le hiciste para castigar con la Trogón Señoras y señores Y tenemos, ¡tenemos, tenemos, tenemos! ¡Vamos! ¡Ya! Para Pollo eSport prometieron y cumplieron Casi se le escapa ¿Cómo está eso Nick acá? ¿Cómo agarré eso? Podés ser que es Murchable acá adelante Si Acá adelante Así que es Murchable Pasa que podemos parar Si nos separamos bien, pasa que si cae uno Pasar a curarlo Va a estar complicado, va a tener la cabeza chiquitita Pasa que en estas casas no se puede jugar los 4 juntos Si nos rullan de izquierda Dos DOCAP así Me viene la OLEM y Y Si se puede subir una pareja acá Si Una mano necesito Si una mano Vamos a ganar cipisito Vamos a ganar cipisito ahí AWM y Y Ah, yo, yo, yo Vale Tanque, tanque De fuera, se fuera Igual déjenselo el Y a él Y agarren la OLEM a él El Y al gato pega 200 al picho Pero deja bala Toma Shushun Toma Shushun Toma Shushun Toma Shushun acá Lo deja 20 Pasarle el Y al Neko Si puede igual Mira que derecha y derecha están peleando Luzi, pasáselo Dame el Neko ¿Tienes bala de más? 10 por lo menos Están peleando acá adelante Podemos aprovechar Venga, venga, venga Vamos Si, si, si 100 acá abajo ¿Estás curando acá? ¿Estás curando acá? Me fijo yo por las 2 y se salta el 1 Juro, juro acá dentro Encerrado ¿Salió? Ah, le pegué una sartén Me dejó un tiro Me dejó un tiro Me dejó un tiro yo Me dejó un tiro yo Baje uno, bajera Buena, te doy un tiro yo Baje otro, bajé otro Buena Se está yendo pa tienda uno acá Está curando, está curando conmigo Siento cuenta acá de enfrente ¿Dónde Luzi? Juro, conmigo Conmigo, conmigo Le pegué a pecho Bate, bate Bate Está encerrado, está encerrado Hay uno yendo a esa tienda Gil Se está yendo por acá Se está yendo por acá Se está por acá Se está por acá, está por acá No, pero acá con Luzi Baje, baje Buena Luzi, una banda El otro se fue a tienda Gil Una banda Luzi, jugaste mucho Aquí era aquí Ah no, no, no Mirá zona, mirá zona Tenemos que propulsar a Corecen Falta de la camia Estaban todos acá en la tienda yo Ah, vale, vale A ver, vale, vale Mirá Ahí detrás de la delima acá Yo agarre otro Agarra, yo necesito bala nomás Banda de estos fuera de zona Banda de bala, boludo Yo quiero donde 50 balas, 50 balas Yo quiero, yo quiero Había uno que fue a tienda Gato cuando ustedes estaban peleando Yo le pegué 50 No necesito 5 Uy, hay una banda Agarraste Mirá en la zona, boludo Acuérdese que también tengo propulsora ¿Querés bala, Tommy? Tengo, tengo, tengo Vamos a irnos juntos Mirá, a la derecha Están peleando, a la derecha Ese es el chabón que estaba solo Gil, curón Podemos pegar el kill, el kill está ahí Igual Luzi, venga y no riemos Ya matamos, ya matamos Vení Luzi, hermano Que venga el personal Mirá están peleando izquierda ahí Están peleando ahí Están peleando, están peleando Podemos ganar acá la pierna adelante a ver si podemos agarrarra el kill Dale Acuérdese, cuidado, está sin hielo ahí Container podemos llegar, creo Container acá derecha, sí Está avanzando, boludo Está avanzando, boludo Para allá adelante Lo van a espaldear, igual La carta mía Ah, dejando full derecha mía Lo mataron Hay que venir acá a la izquierda, boludo ¿Aquí hay uno? Es que hay gente acá peleando Por eso el DC para el rama kill, boludo Acá en fuerte están peleando Acá no hay nadie, no? Hay paso, no? En fuerte, en fuerte, en fuerte Adentro están peleando los muros, creo Había gente ahí ¿Tienes que vamos? Vamos, vamos Ah, bueno, ven Ahí sí, hay paso Hay gente, hay gente Entiendo, entiendo Están por afuera, están por afuera Están por afuera de la tienda, Gil Pasando, pasando un descampado, Gil Pasó uno En el camión Tomé, tomé, tomé Pasando, Gil ¿No entiendas? Están cayendo, están cayendo Están cayendo Hay uno en el camión, Gil todavía Están cayendo Bueno, vean los que están cayendo Ya cayendo Ya cayendo Allí han descampado, Gil Mirá Acá también, Lucy A la derecha No hay una Si no, si no, si no Se mata, si no, si no Se mata, que está ahí Cuidado la espalda igual 14 Curamos la espalda también Yo curo la espalda, Gil Vení Lucy si querés conmigo O quedate con ellos Se va bien, Neko Tiraron el droncito acá, ¿no? Hay 10 balas acá, Tommy Tengo dos propulsores 25 Están a full dar ese 181, abajo no 180 otro, 180 otro ¿Los puedo curar? Vení, vení, vení Están avanzando acá Gracias ¿Por dónde? Ah, sí, en el camión, ahí, Lucifer 150 Toma, toma, toma El de fuera de zona Hay otro para ahí Me van a quedar rematá Rematé Tienen todos los hilos, gator ¿Querés, bolus? Molestalo, molestalo 4, 4 Ah, estamos yendo los hilos, estamos yendo los hilos ahí ¿Querés, querés? Ah, bolus, se me está trabado 140, tomé, tomé, no, tomé ¿Querés, querés? Ah, no puedo rematá, se le vi el pisito Hay una de derecha, bolus Vengan acá, Lucifer Cuidado Tengo alta posición acá Tenemos zona, tenemos zona Bueno, acá derecho, Lucifer Hay uno solo, Lucifer Hay uno solo, Lucifer, acá derecho ¿Siento cuánto, Lucifer? Vení, vení, dame, 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 dame Tranqui Gato, nosotros estamos muy bien acá, Gil Están peleando ahí Mirá que era, Lucifer ¿Siento cuánto, Lucifer? ¿Siento cuánto, Lucifer? Ah, siento cuánto le peguen a mi pie Tienen la piedra, bolus Gasté 20.000, vale ¿Puedo volver, Gil? Estoy quebrando, estoy quebrando No, buscadelo también Ahí tiene para darle 160 acá, derecho 170 le saqué Pero maté uno acá derecho, Lucifer Queda uno acá derecho, Lucifer Queda uno acá derecho, Lucifer Baje el camión, baje el camión Baje el camión, baje el camión Acá izquierda, acá izquierda quieren avanzar, brudu Lo bajé el camión, lo bajé el camión Nosotros le paramos a Miller, mirá donde estamos nosotros Le bajé el camión izquierda, tranqui, tranqui, no está ahí Están te lo vives, Lucifer Sí, 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 pero dale Y hay uno derecho fuerte, salí todavía Le rompé el chaleco, creo Le rompé el chaleco, creo Sí, era la asadera, Neko Falta el de derecho, gato, no salió todavía Tranqui, tranqui Lo lo han matado Va a caer más arriba en el techo verde 4x3 quedamos, creo Espérame, me pongo acá Ahí, 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 Tommy Ahí Ahí Justo la idea quebró estaba puesto, brudu Quedate ahí, Lucifer Yo les vuelo atrás Bajo uno, con ice Bajo uno, con ice Bajo uno ahí, con ice Tengo uno atrás, tengo uno atrás Se curó, se curó Conmigo Pechu, pechu Mate, mate 150, 150 Neko Bueno, Neko Una banda, gato Una banda, perro Una banda, una banda, guacho No, pucha, boludo Bien, bien, bien Eso fue que jugamos juntos, que cambian mucho Bost Buena kill Ah, cierto, hemos robado Qué manera, da 150 igual kill Yo estaba, Neko Cuánto matamos, 11 15 kill, no? Dos menos Solamente quedan cuatro escuadradas Cuatro escuadradas Que hacen la diferencia Y puede ser la partida del pollo, Puri Así que cuidadito con Lucifer Que sigue marcando presiones Hay jugadores, hay equipos Que quedan solamente algunos en soledad Nahualá que tiene dos jugadores Y Lee que tiene uno Va a aguantar el car, el car Que soporte, tirándose un par de botiquets Quien se ha hecho 12, maldita sea Directamente a la cabeza Filo da fruta Los que pegan los chicos de pollo Están totalmente destinados a llevarse este segundo a Buya Castigando Y Neko pega el cabecero Y Neko se lo lleva Y que maldita sea TENEMO BUQUERI Mirimós Buuuu El doble, el doble, el doble Lo que prometen Lo cumple en Puri Segundo a Buya Para la escuadra del Buya Que linda esta jornada En la NF al atame Vamos a jugar para el lado de la tienda Hay una otra pista Hay una otra pista En la frente le pueden pasar Vamos Si no, para Va bueno Tiene 24 40 Yo estoy yendo para atrás No Patienda, patienda Pero ya se entiendo Voy a pasar Neko Me curro y voy Me curro y voy Está acá, está acá Está solo creen Ah, me pegaron de izquierda Me dejaron un tiro Un tico bien Estaba bueno, estaba bueno Sube bueno, sube bueno 150 acá conmigo Está solo heal No tengo vida, me curro 150 le di Está yendo otro Neko Mucho pecho Neko Mucho pecho Mucho pecho Le voy a saltar por la pala Mucho pecho Neko Un tiro, un tiro Buena, buena Otro se está yendo a la tienda Está jugando tienda Está jugando tienda ¿Cuál tienda? Morada Si, 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 la morada ¿No tienes moneda Neko para salvar al Ice? Al Ice, al Lucy Si, ya lo curé Ya lo curé Acá arriba Acá adentro Acá adentro Acá adentro este tiene dos tiros Y full picker Este le dejó un tiro Neko Le despedí mucho pecho ¿Cuál le pegaste? 150 le di Ah bien ¿Está acá en tienda morada este? No sé capaz de lo matar Le quiero, le quiero Ah tiene aire Igual le quiero Una escuadra, una escuadra creo 181 Le quiebro, le quiebro No, no Ya pasaron Están ahí en la verde esa de derecha ¡Está la tienda saliendo! ¡Hill salió! ¡Mio! Mucho pecho 30, 30 lp Me pego con agua lm Está parándole, mira Sí, está parándole, mira ahí el Madrid ¿Tiene botis? Están gastando los ultimos Tenemos zona acá Marquemos la espalda mientras Porque eso es lo de en medio No van a salir Cray tiene botis No, 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 no No puede comprar la tienda Acá, acá hay G4 Acá hay G4 Es con super kit también Es con super kit Dejó bala acá de Aquí Seis Y ya me detengo dos inhaladores Voy a marcar la espalda Yo tengo propulsora, boludo Tengo zona igual acá Están peleando izquierda Full izquierda No veo nada de acá derecho, están todos ya gente ¿Ves el reparador también? No, 0 Mira, vino acá derecho el UCI, va a tener que salir del amarillo Está pasando gachadito Va a salir en cualquier momento 180 otro... ¡Saliendo! ¡Mucho pecho! ¿Murió? Sí, murió Acá izquierda están peleando Sí, para subirse al techo, pero no sé qué es ¿Quién se va a hacer? ¿Quién se va a hacer para acá? ¿Quién se va a hacer para acá? ¿Quién se va a hacer para acá? ¿Propulsora? No, ¿de sí? Para mí sí Acuérdense que tengo propulsora Uy, pero igual está muy juguete No sé, como digan, como digan Es que esos van a pelear No, no disparan acá por ahora ¿Quién se va a hacer para acá? No tengo más botiquines o sí Yo tengo dos, no Veo uno por acá, cuidado Sí, tiene botiquines, viene ahí Voy a llevar otro bomb, gato La última zona Van a pelear estos, podemos ir ganando desnivel acá Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno desnivel ahí Un ascuadro, un ascuadro Un ascuadro, un ascuadro Despegaba, tuve, tuve, lo mataron acá Me dejó un tiro, me dejó un tiro 570, marcos de derecho Vayan avanzando Están mirando arriba también, tenemos que matar a estos rápido Hago bomba, bomba Hago bomba, bomba Tomo, tomo, tomo Acá derecho, acá derecho El soporte, cuidado, ahí sigue el bajo soporte Un tiro, un tiro Estoy despecho Buen soporte Buen soporte Matiste, matiste, matiste Quebreme, quebreme, quebreme Quebreme, que es coso, gil Cuatro de cuatro Te rellen de izquierda, gil Se regalen Voy a tirar para quebrar de izquierda Y si no vamos a... Me abro derecho Tengo uno conmigo Tengo una aero de mierda Pede capa conmigo Ah, me peguen de izquierda Pede pecho Tiro uno Tengo un comido, tengo un comido Tengo otro Fuera Tengo un paré, güey Aguantan la NECK No, me arrolla Me encerra, me encerra NECK Ayúdalo NECK Ayúdalo Ayúdalo NECK 2B2 Tengo el pecho Está sola ahí NECK Acá conmigo Mucho pecho Un tiro, un tiro, un tiro Buena NECK, una banda Gato, que le metí a estos muertos de mierda Buena Gato, viste la trogon esa Gato, la cambio la trogon Está agresivo De lo mejor que ayer Alba Que consiguió Nadie para Puri Cuatro contra cuatro Para el final de esta partida Esto se define mano a mano Cuatro versus cuatro Tenemos un final infartante Pollo contra los SK Muchas kills, once kills Para los chicos de SK Un total de catorce Para los de Pollo Lucifer que termina en el piso La ventaja es que para SK Que lo está castigando Tiran un par de correcidas Le pega un cabecero Y para el que va castigando No le puede dar a Tommy Que lo tiene de espalda Sufre Pollo en esta Son cuatro contra dos Tommy que va por la legendaria Logra bajarlo Lo quiere rematar Se lo termina llevando Y viene por detrás Y Tommy que hace una jugada magistral Y Tommy que va por el Buya Y Tommy que pide un par de cabeceros Le vienen por ambos lados Se va a echar un botiquín Se quieren encerrar Tommy que está en peligro ¿Dónde está Neck? Los chicos que buscan Y Neck tiene que llegar Y Neck va avanzando Y Tommy que sigue castigando Y que busca ese cabecero Y Neck lo termina derribando Y Tommy que pega que pega que pega que pega Que pega que pega ¡Cantaremos Bukele! ¡Firmimooo! Por favor lo que acaban de hacer es ¡Buuuuuuu! ¡Ladran los perros, Bukeli! Buya para pollo, tercer buya para pollo con un tome intratable con esa jugada magistral en el competitivo más alto de emulador de toda Latinoamérica, demostrando por qué pollo es uno de los candidatos junto a Cártel Sur